Sí, muchísimas gracias. Efectivamente en esta ocasión me encuentro acompañado del director provincial de la Defensa Civil, Junior Tineo. Junior, sobre las constantes lluvias, ya que han precipitado en toda la geografía del Jaya, ¿se ha registrado algún daño? Por el momento no se ha registrado ningún daño lamentable, gracias a Dios, solamente inundaciones urbanas, debido al sistema publicado, el taponamiento del mismo, por la acumulación de basura, como pudimos observar en el caso de Aguayo ayer, y mira a ver, unas cuantas familias hay. ¿Hasta cuándo continuarán las lluvias? Según el reporte metrológico de esta mañana de la ONAM y los informes que recibimos a través de la oficina central de la Defensa Civil, todavía se espera para las últimas 12 horas chubascos aislados, tormentas eléctricas y la faja de vientos ocasionales. De las provincias que están en alerta, la provincia de Abate figura, ¿cuál es el llamado a las personas que viven en el zona? Bueno, la provincia de Abate se encuentra en alerta verde, como acabamos de mencionar. Durante toda la madrugada se ha presentado lluvia moderada y leve, ¿verdad? Ahora, con temas relacionados a los ríos, arroyos y cañadas, se mantienen en su cauce, ¿verdad que sí? Y le pedimos a la población que vive en la zona vulnerable, mantenerse atento a los boletines que emite el Centro de Operaciones de Emergencia, la Defensa Civil y los organismos de socorro. Y estar atento a cualquier crecida repetida de los ríos, arroyos y cañadas, y reportarnos cualquier eventualidad que nosotros podamos responder. Por instrucciones de nuestro director ejecutivo, licenciado Rafael Antonio Carrasco Paulino, director ejecutivo de la Defensa Civil, y la licenciada Nacio Mara Cortés, nuestra gobernadora provincial, nos encontramos permanentemente haciendo un monitoreo de todos los ríos y todos los arroyos y cañadas, y la zona vulnerable, permanentemente con un equipo de trabajo. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Junior Tineo, quien es el director provincial de la Defensa Civil con Asiento en San Francisco de Macorís. Destacar que las constantes lluvias, como acaba de mencionar Tineo, no ha reportado daños acá en San Francisco de Macorís, sí en otras provincias, como es el caso de la provincia Espaillat y Moca, donde el caso más relevante fue el derribo de una vivienda de dos niveles en el día de ayer ocurrido en Santiago, debido a estas precipitaciones, las cuales se esperan continúen durante 12 horas. ¡Gracias!